¡Vaya! Eres la que me inspira, la que me habla en ti Y por eso es que te quiero, que te adoro Y cada momento tu corazón me grita Querer, dueña de mi sentimiento Que detrás de ti no lo haga de nuevo ¡Vaya! 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 Seguir que el titi no puede pensar Me siento el rey de la torreda Soy el patrón y el dueño de la Es como estar en ningún lugar Sigo en Bolívar Te veo y me siento Como que está muriendo de la dicha Porque tiene alabanza Ya tú es que amar Y para mi tesoro Sebastián y Andrea Pahala Con mucho cariño Oye Jessica Lo que te dice Raúl Sebastián Como te quiere Oye Jessica En serio Oye Dayana Ahí te va tu chiquito Johnny Alexander I love it Mi vida Oye Victor Mi vida No hay cosa que le dé más rabia a la mujer A la novia de uno que llame a la casa y contente la tía universal Y le diga que ya yo no estoy, que ya me fui, que salí a beber Que estoy con mi gente linda de Cúcuta Bailando, gozando, bebiendo Bringando, 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 bringando Vamos Cúcuta, como te quiero Carlos José Joén, de parte de Jessica Voy bañado ya Saben que es lo teso de la canción Que después de que le dediqué la canción a la muchacha Por cierto, cartagenera A los cuatro días me dejó Yo creo que a ella fue la única persona que no le gustó la canción Porque carajo Esa canción que ha gustado en esta vida Gracias a toda mi gente linda como ustedes Y sobre todas las cosas A mi Dios Yo sé que te da rabia Que ya me salgan a casa y te digan Que me estoy, que ya salí Porque me fui a beber con algunos amigos Pero, te parrame y yo te pienso Porque tú eres lo mejor que tengo Yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa No piensen que este disco está rayado Es que sinceramente no sé qué me pasa Porque fuiste mi amor en el desierto Donde estaba ya casi muriendo Yo no sé qué me pasa Porque te da rabia Porque te da rabia Y yo no sé qué me pasa Amar y te quiero Yo no sé qué me pasa 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 Cuando yo diga Yo no sé qué me pasa Ustedes alzan las manos Y mi grupo para O sea Eso quiere decir Que son ustedes los que van a dirigir a mi agrupación Hoy O sea que la nómina, Verónica Se la pagas al público No, mentira, mentira Así que ya saben Cuando yo diga Yo no sé qué me pasa Ustedes alzan las manos Vuelvan a colocar las luces de ahorita Para ver a todo el mundo Así no me dejan ver a los de atrás El flash Las luces Hasta que no vea a todo el mundo Es que ese público también pagó Sí o qué que ustedes pagaron Sí o qué que ustedes pagaron Bueno, al que no pagaron Sáquenlo Dice Yo no sé qué me pasa 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 No, no piense en que ese disco está rayado Y que sinceramente no sé qué me pasa Porque te enviaba en el incierto Todo estaba ya casi muriendo Yo no sé qué me pasa Porque te enviaba en el incierto Una emoción Que me acelera hasta el corazón Es tan extraña la situación Porque después no sé ni qué son Mi buen bolín Te veo y me siento Como acá que está muriendo de la risa Tú me tienes a lavar La mujer Ya regresamos Ya vuelve Calén Miguel Juan Garricate Los bullachones